Al cierre de 2023, 10 de las principales empresas administradoras de centros comerciales reflejaron una recuperación con la incorporación de nuevos proyectos. Vamos a conocer más sobre el tema con la ayuda de Claudio Olguín, periodista analista en Real Estate, autora de la columna Entornos Inmobiliarios aquí en El Financiero. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Victor? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo hemos planteado al inicio de esta presentación, el mercado de centros comerciales en nuestro país ha sido uno de los mercados que ha padecido en mayor parte lo que fue el cierre y la pandemia. Para poder entender qué es lo que sucedió, pues es que finalmente, aunque hoy existe un mayor flujo de visitantes y que hay una recuperación que dejó 17 aperturas en 2023, pues esto va muy distinto a lo que había sido el proceso de apertura prepandemia de nuevas unidades. Y nos referimos a que antes de la pandemia, 10 años atrás, la industria crecía a un ritmo de 58% anual, con lo cual estamos viendo que el mercado se ajustó. Ha habido algunos procesos, como lo documenta un reporte reciente de la firma MAC Arquitectos, un ajuste, una posposición de proyectos de cara a este proceso de mayor flujo de visitantes, de mayor flujo también en la cobertura de centros comerciales. Y todo esto, evidentemente, nos deja sobre la mesa el analizar qué es lo que está por venir en este año. Se estima que estarían estas empresas fundamentalmente administradoras, si nos referimos no solo a fibras, sino algunas otras empresas que operan de manera institucional portafolios comerciales. Se está estimando que haya en este año 24 centros comerciales nuevos que dejarán alrededor de 450 mil metros cuadrados de espacios nuevos. La gran pregunta es si esto, con el ritmo de recuperación que hay en el mercado respecto al flujo de visitantes, es mucho o es poco. Y la realidad es que esto dista mucho de cómo se mide en la industria la cobertura por cada 100 habitantes por metro cuadrado, que en la industria se denomina el ratio comercial. Y esto, evidentemente, deja, si bien a México en la primera posición en América Latina, aún nos deja muy lejos de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cobertura comercial o el ratio promedio es de 175 metros cuadrados. ¿Quién está cerca de México por procesos de apertura y cobertura comercial? Pues le siguen a México, Chile y Colombia. Y lo que representaría tener una mayor penetración o un mayor crecimiento, pues representaría que este ratio creciera alrededor de 24 metros cuadrados por cada 100 habitantes, lo que estaría dejando en los próximos años un crecimiento no de 24, sino de 600 centros comerciales. ¿Dónde crecer? Fundamentalmente se plantean muchas ciudades, alrededor de 51 en el interior de la República Mexicana, y algunas ciudades que están siendo marcadas como ciudades con potencial están Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y otras tantas que, como hemos dicho aquí, se suman a todo este escenario nuevos centros comerciales y que desde luego van a permitir que el nivel de penetración y también el nivel de cobertura y el nivel más importante que es el de la ocupación en los centros comerciales pueda recuperar los niveles prepandemia. Actualmente el nivel de penetración es de 91.9% Víctor, y los conceptos ganadores que han quedado ahí sobre la mesa no son los grandes centros comerciales, sino los que están orientados a los servicios. Así que, como podemos observar, Víctor, esta industria se está recuperando, es una industria que deja muchas posibilidades de expansión y de la cual estaremos dando mayor detalle. Así lo haremos, Claudia. Gracias y saludos. Saludos. Hasta entonces. Buena tarde.